a todos bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, traemos webmynetwork, ya traemos el primer airdrop, ahora traemos el segundo airdrop finanzas descentralizadas, organizaciones autónomas descentralizadas, nfts, es un proyecto este es el roadmap, están en ellos, ahí hemos tenido un airdrop, tuvimos otro airdrop hace unos hace poco, vale, se está listando y está en MEXC, vale, está ya en MEXC que es uno de los que tenemos, está en CoinMarketCap con una capitalización de pues 1,3 millones, vale, sobre la Binance Smart Chain, vale, son 500 millones de tokens, también están LBank, lo tenemos aquí en CoinGecko, 500 millones de tokens, a ver que CoinGecko me gusta más el CoinGecko que CoinMarketCap, la verdad, pero bueno ¿qué va a ser esto? vale, ha caído, pero ¿por qué lo tenemos aquí? porque hay un airdrop de 4.000 tokens, 4.000 tokens por esto son más o menos aproximadamente unos 80 dólares, un airdrop de 80 dólares que está fenomenal ¿qué tenéis que hacer? bueno, pues el link está aquí abajo, vale, bienvenido a la airdrop que está listado en MEXC y ELEVAN vale, es una iniciativa de entre la Web3 y las criptomonedas para ganar 4.000, vale, 4.000 yo creo que son más de 14 dólares yo diría que es bastante más de 14 dólares, más lo voy a calcular ahora mismo 4.000 por 0,003, sí, efectivamente son 14, pero primero la primera ronda ya se ha distribuido ¿en esto qué es lo que vemos interesante? lo vemos de puta madre, si es que tiene una oportunidad de llegar muy arriba este vemos un potencial sin problemas de multiplicar por 100 o sea que llegue a los 130 millones pues si te dan 4.000 y te llega a 0.20 pues igual son 800 pavos esta es una airdrop de 800 pavos ¿qué tienes que hacer? te entras por el link que te hemos puesto vale, y tienes que hacer tareas básicamente de conectarte al chat a la red al chat, a la red al twitter y ya está y ya está y tienes una oportunidad de ganar pues a 4.000 tokens que con un poquito de suerte pues serán 1.000 pavos si tiene el desempeño que nosotros queremos serán distribuidos aproximadamente el 29 de mayo así que WebMyNetwork tenéis el airdrop ya está cotizando en Nexte y más cotizando en Nexte cotizando en Elebank ya está funcionando pues oye una oportunidad son 10 pavos ahora pero la oportunidad de serán 1.000 un abrazo y hasta siempre y no ya está ya está no